De ahí hay que, que viene tierra, guaran, y enredo verán, los cunumbis juegan la chanta en la vela, pueblero. De ahí hay que, de ahí hay que, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero, de ahí hay que. Para morirse jaca, jaca y naranja vela, descalzan por el área. De ahí hay que, donde mi infierno tiene un furió, de la vallosa. De ahí hay que, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez. Su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero, de allá y de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!